Pedro Joaquín Chamorro Barrios, excarcelado político, desterrado y despojado de su nacionalidad nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, conversó con nosotros sobre su libro Destinos Heredados, que narra su detención el 25 de junio de 2021 en medio de la cacería de precandidatos presidenciales, opositores y liderazgos cívicos, desatada por la dictadura previo a la votación de noviembre de ese año, cuando Ortega se autoproclamó ganador. En su testimonio, el periodista y exdiputado, miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad, narra los más de 590 días que vivió en las celdas de El Chipote y durante su posterior arresto domiciliar, así como su destierro en febrero de 2023, junto a otros 221 presos políticos del régimen en el vuelo que les llevó a Washington. Esta es la primera entrevista que concede después de las dos que brindó a CNN y Univision en junio de 2021, horas antes de su detención arbitraria y que considera fueron la razón por la cual fue encarcelado injustamente. En medio de la detención de aspirantes presidenciales, incluida su hermana Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín contestó que estaría anuente a ser candidato a la presidencia por su Partido Ciudadanos por la Libertad, si así se lo solicitasen. Desde Maryland, Estados Unidos, Pedro Joaquín Chamorro nos habla sobre este y otros episodios del libro que se publica por capítulos en el diario La Prensa. El más reciente aborda los días en que compartió celda con el general en retiro Hugo Torres, quien falleció en febrero de 2022 en el hospital Roberto Güembes después de pasar varios días en condición grave en El Chipote. Veamos lo que nos dijo. Gracias, Pedro Joaquín, por esta entrevista. Este domingo 21 de abril salió publicado en la prensa el capítulo de su libro Destinos Heredados sobre sus días en una celda del Chipote con el general en retiro fallecido Hugo Torres. Cuando llegó a su celda Hugo Torres, ¿qué fue lo primero que notó? Que podía caminar con mucha dificultad. Lo noté muy deteriorado físicamente. Me pareció que tenía pues alguna enfermedad. Cuando ya estuvimos, pudimos platicar, pues yo le pregunté y sí, me dijo que venía de la clínica precisamente en donde le estaban realizando algunos exámenes. Bueno, tenía un dolor muy agudo en la región lumbar y en espalda. Nunca pude saber cuál fue el diagnóstico, ¿verdad? Porque obviamente que eso no lo no lo comparten en la celda. ¿Le dijo algo él sobre la enfermedad que padecía? Bueno, él le atribuyó a que estaba haciendo mucho ejercicio y que de pronto pues había sentido un dolor. Según él, tal vez como un resultado de un exceso de ejercicio. ¿No tenía diagnosticada previamente una enfermedad, un padecimiento? No, él era, según entendí, sumamente activo y en la celda hacía muchísimo ejercicio. Hasta que se enfermó y posteriormente dejó de hacer ejercicio. Y quizás para darle un mejor trato, pues, digamos, lo trasladaron a mi celda que era más amplia y era más cómoda, pues, porque tenía campo. ¿Cuántos días estuvo Hugo Torres, delicado de salud, en la celda con usted? Y si estaba tan grave, ¿por qué no tenían con él un gesto humanitario de enviarlo a su casa o al hospital? Él estuvo conmigo del martes 14 de diciembre de 2021 al viernes, el por la tarde, 17 de diciembre del 2021. El primer día le metieron una casilla a la celda como un gesto especial para que él pudiera aceptarse, pues, y con respaldo, cosa que no tenía ningún red. Entonces, nosotros nos sentábamos en la cama. Pero la sorpresa mía fue que él no durmió acostado sobre la cama, sino que sentado sobre la silla. Así era el dolor que él manifestó que sentía. Y en la mañana siguiente que se levantó a bañarse, yo cerré la puerta y al poco tiempo oí unos gritos de auxilio provenientes del baño, pues, ¿verdad? Y entonces yo me fui al baño y lo vi tirado sobre la ducha, en el piso, con el agua corriendo sobre su cuerpo. Y me dijo que le ayudara a levantarse, que no se podía levantar. Él se cayó lavándose los pies, aparentemente. Y su estado era tal de que no podía levantarse por sí solo. Entonces yo, en ese momento, pues, cuento en el libro, ¿verdad? Decidí pedir auxilio, pues, para ver si se lo podían llevar a algún hospital. No me hicieron caso. En los primeros golpes le golpeé más fuerte. La puerta le golpeé más fuerte. Y entonces los presos políticos que estaban en las celdas vecinas se percataron y comenzaron a golpear también las puertas. Y se armó un alboroto, pues, hasta que llegó la subcomisionada Johanna Wilford. Llegó un gesto con mucha violencia. Abrió la ventanilla, tonando duro el cerrojo de la ventanilla, indagándose qué es lo que pasa aquí. Entonces yo le dije, bueno, nada, que mi compañero de celda, el general Hugo Torre Jiménez, no ha podido dormir bien, se acaba de caer en la ducha, está muy enfermo, no lo ha podido despejar en tres días y tiene un dolor tremendo, ¿verdad? Que no le permite ni siquiera acostarse en la cama. Ya lo sabemos todo, me gritó. Y le estamos dando el seguimiento adecuado. Entonces yo me sentí muy mal porque en lugar de reconocer, pues, un gesto humanitario y buscar cómo llevarlo a un centro hospitalario o atenderlo en la clínica, como era lo usual, inmediatamente, lo dejaron ahí. Y entonces yo le dije, Hugo, parece que la jefa no te quiere, Hugo. Y él me dijo, la que no me quiere es la jefa del jefe de la jefa. Con un sentido de humor cáustico. Al tiempo lo dejaron a sacar de la celda y lo llevaron a la clínica a hacerle, qué sé yo, más exámenes de tratamiento, pues. Y no me explico por qué no lo trasladaron antes, ¿verdad? A un centro hospitalario. ¿Hubo negligencia o saña de parte de las autoridades penitenciarias en el manejo de la enfermedad de Hugo Torres? Ya cuando llegó a mi celda, según me dijo, tenía varias semanas de estar enfermo. Así que puede juzgar, pues, por los síntomas que tenía. Cuando a él lo sacan de mi celda y lo llevan al hospital después de haberle realizado unos exámenes con, supuestamente, con un aparato de última tecnología, un ultrasonido, cuando a él se lo llevan, él está en esta situación, ya prácticamente no podía ingerir alimentos. Comía muy poco. Tenía seis días, siete días de no despejar y eso es grave, ¿no? Se estaba envenenando internamente. Y parecía de unos dolores tremendos. Le habían prohibido alimentos que tuvieran sodio porque tenía una inflamación tremenda. Y yo pensaba que era nada más en los pies, pero después me di cuenta, ¿no? Que las piernas las tenía también bien inflamadas, porque era como la mitad del cuerpo para abajo, estaba inflamado. No puedo decir, pues, más que lo que me consta, ¿no? Yo me alegré mucho cuando yo lo vi partir de mi celda y pensé que todo el regaño que había tenido de parte de la comisionada, pues, a lo mejor había valido la pena porque finalmente le iban a dar el tratamiento médico que su caso ameritaba. ¿Y cómo se entera de la muerte de él? Yo me entero, oí unos gritos en la celda de parte de las mujeres diciendo que había muerto, pues, no sé cómo se dieron cuenta, ¿no? Pero yo me di cuenta que había fallecido. Y esta es la primera entrevista que usted ofrece luego de la dos que dio a CNN y a Univisión en dos mil veintiuno sobre su anuencia a servir a su país si le pidieran ser candidato a la presidencia y que resultan ser la razón de su encarcelamiento. ¿Se arrepiente de haber dado esa respuesta? ¿Cree que pudo haber sido distinto? No, no me arrepiento porque es lo que me salió de corazón. Es para lo que fui entrenado toda la vida, decir la verdad. Y no iba a decir, ay, no sé, lo voy a pensar. No me arrepiento. Y enfrenté las consecuencias que no esperaban que fuera, que fuera a ser así, pues. Pero de haber sabido tampoco hubiera cambiado la respuesta. Ahora, lo detienen supuestamente por conspiración, pero al final lo acusaron y condenaron por otros presuntos delitos relacionados con la Fundación Violeta Barrios. ¿Por qué? Primero te detienen y después te buscan por qué delitos te van a acusar. Y cuando dieron que a mí no me podían acusar por traición a la patria o menoscabo a la soberanía nacional, porque yo jamás había pedido sanciones, ni para Nicaragua, ni para sus ciudadanos, ni en público, ni en privado. Y lo repito aquí, yo nunca pedí sanciones. Entonces, me buscaron artículos que fueran incendiarios y tampoco encontraron. Y entonces me acusaron por la Fundación Violeta Barrios y me condenaron supuestamente por apropiación indebida de recursos de la Fundación, que no era otra cosa que la cuota de mantenimiento que Cristiana, mi hermana, depositaba en una cuenta del farallón de Sotavento, de una propiedad en común, que ahora ya está confiscada, por cierto. Era una propiedad familiar que teníamos en San Juan del Sur. Entonces, ella me depositaba su cuota en mi cuenta para que yo me encargara, porque yo era el administrador. Y entonces, conglobaron lo que había recibido como en dos o tres años que se investigó la Fundación, y eso sumaba como aproximadamente 15 mil dólares en tres años y de parte de mi hermana. O sea, nunca recibí un cheque de la Fundación. Jamás. Jamás. Y la verdad, Cindy, es que al final, cuando me expatriaron, me expatriaron por traición a la patria. O sea, sin juicio, sin nada. Me cambiaron la pena, me cambiaron el delito. O sea, de nada sirvió toda la pantomina de juicio que me hicieron, porque era para aprobar un supuesto delito que no existió nunca, porque para expulsarme de Nicaragua, en mi país, me tenían que acusar de traición a la patria, y para confiscarme, pues, y declararme mal hijo de la patria. Nicaragua es el país que tiene más traidores a la patria, porque todo aquel que está en contra de Ortega y doña Rosario Murillo, ¿verdad?, de dictadura, todo aquel que es declarado traidor a la patria. Y el otro delito que me acusaron fue gestión abusiva. Yo en la Fundación no tenía ningún puesto de gestión. En la Fundación yo tenía un puesto decorativo de vicepresidente, pero nada más, pues, no participaba en la toma de decisiones, ni en el día a día, ni mucho menos. ¿Cómo sobrevivió a la cárcel sin poder leer y escribir? Cuando no puedes leer, no puedes escribir, es buscar cómo distraer la mente. Entonces yo me distraía pensando en buenos tiempos, en buenos recuerdos, y también cantando. Nos permitían cantar, pues, en voz alta, pero no muy fuerte, ¿verdad? Y Víctor Hugo y yo cantábamos canciones religiosas. Él cantaba el Ave María del Schuber y otras canciones que aprendió cuando fue seminarista. Yo cantaba el himno de San Ignacio de Loyola y también teníamos una sección de canciones populares de la década de los 60 y los 70, pues, hacíamos ejercicio y hacíamos análisis político, ¿verdad? De cuándo íbamos a salir, pues, de cuándo nos iban a liberar. Estábamos cerca, pues, siempre nos hacíamos ilusiones, por lo menos yo, de que iba a salir pronto. Por ejemplo, yo pensaba, pues, de que cuando Daniel Ortega asumiera la presidencia, era el momento, pues, de que iba a tirarse un discurso magnánimo, pues, y nos iba a liberar tras una amnistía o a dar un indulto. También pensaba que los juicios eran para justificar el habernos tenido preso, no para tener más tiempo preso, sino que para una justificación de que por algo los teníamos presos, porque están condenados, porque convirtieron tales y tales delitos, pero me equivoqué completamente. Usted también habla de que no sufrió tortura física, pero sí otro tipo de tratos crueles, riesgosos para su salud física y mental. ¿Cuáles fueron y cómo le marcaron? La parte más dura fue los primeros dos meses y medio que estuvimos incomunicados, sin poder ver, sin poder saber una palabra de nuestra familia y sin poder tener visitas familiares. Tanto así que yo les decía a los investigadores, aquí hay dos rótulos que están mal puestos en este lugar. Aquí hay un cuarto que dice salón de visita y aquí no hay visita, le decía yo. Y otros, estos salones de entrevista, yo pensaba que eran para las reuniones que íbamos a tener con nuestros abogados, y aquí no hay abogados. Aquí lo que hay son interrogatorios diarios. En el libro usted destaca algunos de estos humanitarios que recibió por parte de funcionarios del régimen, desde la teniente que usualmente lo entrevistaba o lo interrogaba, el médico que le revisaba, o los policías que lo construyeron en la casa cuando le llevaron a casa por cárcel. O sea, ¿había policías malos y policías buenos? Sí, había policías malos y policías buenos. Eso depende del carácter de la persona. Por ejemplo, había un policía que cuando me llevaba al interrogatorio no me permitía que levantara la cabeza. Me mantenía con la mano apretando en la nuca para ver para abajo, para ver al suelo. Y yo decía, pero sí que está lindo el día. Le digo, yo quiero ver el paisaje. Y otro policía que es lo que estaba con mucho más respeto a uno. Había uno que le decíamos el barbero porque era el que lo ponía a cortarnos el pelo cuando lo teníamos muy, muy, muy grande. Y yo recuerdo que una vez, pues, que estaba el confinamiento solitario, en la noche yo daba vueltas en la celda porque estaba inquieto. Y machuqué el barco de mis anteodos, que eran estálicos. Al machucarlo se aplastaron y ya no me lo podía poner, ya no servía. Entonces me desesperé todavía más. El policía este abrió y me preguntó cómo estaba. Entonces yo le digo, estoy muy mal. Acabo de machucar mis anteodos y se me destruyeron. Yo quiero que llamen a mi esposa y le diga que además de unos anteodos de respuesta que tengo en la casa. Entonces él me pidió los anteodos bien, bueno, los anteodos dañados, se los di y los compuso y me los trajo reparados y me dio nada más que estuviera cuidado que ya estaba a punto de que verarse el marco. Fue un milito. También los médicos eran bastante profesionales, pero era muy limitada la cosa que podían hacer. En una clínica que también tenía limitaciones. Salir a la clínica era para nosotros un deleite porque era salir un poquito de la celda y tal vez por un momento ver el lago de Managua, de lo alto de la colina donde está ubicado el chipote nuevo y ver un poco el sol. Yo contaba que habían 100 pasos de mi celda a la clínica y 40 pasos más o menos a la oficina o a los pequeños cubículos donde nos hacían entrevistas o interrogatorios diarios. Pero puedo decir también que los interrogatorios no eran con grosería ni nada, sino con mucho respeto. Pero sí había un trato diferenciado también entre todos los presos políticos. Yo no puedo decir, por lo que he leído, alguna gente lo trataron mucho peor, ¿verdad? Pero pues yo nada más doy fe de cómo me trataron a mí y con lo que estuvieron conmigo, pues también. Yo estuve con Arturo Cruz y con José Dara Herri en primero, fueron como dos meses y medio. La mayor parte de mi tiempo la pasé con Víctor Hugo Tinoco, cuatro días con Hugo Torres y al final del tiempo que estuve en el Chipote, casi como 15 días o unas dos o tres semanas, estuve de nuevo con José Dara Aguirre solo. Es decir, en una celda donde estábamos él y yo. Estuve en todo el tiempo que estuve preso en el Chipote cinco días nada más en reclusión solitaria y las celdas donde yo estaba, aunque eran más cómodas, eran mucho más aisladas. No podías ver nada, pues, hacia afuera. Eran cerradas completamente. Y entonces, o sea, estando solo no podías ver pasar a la gente más que el que abriera la ventanilla. No podías comunicarte. Otro tema muy presente en el libro es la amistad que hizo con su compañero de celda, Víctor Hugo Tinoco, quien en el pasado fue su adversario ideológico. Él, del Frente Sandinista, usted de la resistencia nicaragüense. ¿Qué reflexión hace de esta relación inesperada? Cuando yo lo vi entrar a Víctor Hugo, pues, yo estaba desesperado porque estaba en reclusión solitaria, pues, son tres días que no es nada comparado con lo que estuvieron otros, pues, pero yo soy un poco nervioso, y yo me alegré al ver a alguien, pues, y lo vi alto con barba y yo le dije posteriormente que me parecía haber visto lo que llaman en Nicaragua en los pueblos, un Cristo de pueblo porque parecía, se parecía, pues, a la imagen que tenemos nosotros de Jesucristo. Víctor Hugo y yo hablábamos de todo, pues, yo creo que evitábamos temas políticos, pero, pero no discutíamos nada. Él me contó de toda su vida como guerriguero y yo como opositor al régimen que él, en que él estaba, pues, al régimen de los ochenta, de los sandinistas. Y había algunas cosas que le sorprendían a él, pues, por ejemplo, historias de la censura, de las cosas que censuraban, que él ni se enteraba, de qué era lo que estaban censurando los censores de la dirección de medios de incomunicación, como le decíamos nosotros a la dirección de medios, de los medios de incomunicación. Pero yo no se la decía en señal de reproche, sino en señal de reflexión. Ahora, él me contó de cuando se tomó el sauce, ¿verdad?, en el tiempo de la insurrección, de la insurrección final contra Somoza, Juan. Nunca tuvimos una discusión de carácter político y ideológico y coincidimos en la salida de Nicaragua, que debe ser, obviamente, como lo dice Raimundo y todo el mundo, a través de un proceso electoral, elecciones libres y democráticas y en plena libertad. No me sorprendió tener una buena relación con Víctor Hugo para nada, pero tal vez le sorprendió a otros que los mandaron ahí creyendo que iba a ser una relación fue tensa, porque él era, venía del MRS y yo, Ciudadanos por la Libertad. ¿Cómo fue el momento en que usted se entera de que lo van a mandar a Estados Unidos sin retorno? ¿Qué es lo que más recuerda de ese vuelo de los 222? Yo estaba en mi casa ya, me había mandado a mi casa por mi deterioro físico, yo entré pesando 194 libras y llegué a mi casa pesando 150 libras y con problemas de la próstata muy severos. Entonces, cuando a mí me sacan de mi casa para ayudarme al chipote nuevamente, ¿verdad? fue el día 8 de febrero de 2022, llega un oficial de Antorrano y le dice a Marta Lucía, mi esposa, que me van a llevar a una entrevista. Pues yo, como soy optimista, yo pensaba, pues, que iba a hacer una entrevista con la pareja monárquica, pues, y que después de eso, de un show mediático, nos dio la condena en libertad. Nos llevaron al aeropuerto y para mí fue una sorpresa, ya tenía predisposición mental de que si nos ponían en la en la disyuntiva de que te quedas preso o te vas, pues yo tenía que decir, pues, me voy, obviamente. Y eso fue lo que hice cuando nos llegó un oficial al al bube donde estaba yo y nos pidió que firmáramos un documento que íbamos a los Estados Unidos por voluntad propia. Pues, yo firmé inmediatamente. ¿Dónde firmo? ¿Qué voy a estar pensando? Ahora, en el avión nos vimos gente que no nos habíamos visto porque sabíamos que estábamos presos juntos pero que no nos habíamos visto y nos abrazamos y el momento más lindo que estuve en el avión fue cuando el avión corría sobre la pista del aeropuerto y cantamos con devoción y a una sola voz el himno nacional de Nicaragua. Ahí me senté con mi hermana Cristiana y con mi primo Juan Lorenzo y vino una de las muchachas que andaba que venía en la comisión del Departamento de Estado nos tomó una fotografía donde aparezco yo de Juan Lorenzo y mi hermana Cristiana y que inmediatamente le dio send cuando el avión despegó. Y entonces esa foto fue la foto que circuló profusamente que se volvió viral en el mundo y así fue que con esa foto que mi esposa se dio cuenta y se dio cuenta porque la foto aparezco con esta camisa que es la misma que traía en el vuelo de los 222 y entonces dice ah va con la misma camisa con que salió esta mañana y si es verdad la foto. ¿Hubo algún incidente previo al despegue del avión? Mi primo Noel Vidaure tuvo una discusión él le dijo al jefe de la operación por parte del Departamento de Estado mi amigo Hans Le Hegerle le dijo que si había posibilidades todavía él de quedarse en el reino de arresto domiciliario que estaba Hegerle le dijo que no sabía pues iba a consultar a través de un funcionario de la embajada americana de los Estados Unidos de Manau para que hiciera la consulta respectiva a la cancillería y la cancillería obviamente tenía que ser consultada al Carmen pasó media hora y Noel Vidaure no se montaba en el avión y después lo supe por Noel y por el mismo Lance Hegerle la historia pues que fue dramática pues resulta que no venía la respuesta entonces le dice Noel dígale a la funcionaria que vuelva a aprobar cuál es la decisión si me puedo quedar en arresto domiciliar o me tengo que montar en ese avión lo agarró por el brazo uno de los de la DOE y usted dice usted va preso a la modelo va bajo arresto y entonces Noel se asusta el otro el amigo nuestro norteamericano Hans Hegerle lo agarra por el otro brazo y le dice no él se queda él se va en el avión y está bajo la protección de los Estados Unidos de América entonces por supuesto que lo soltaron y se montó corriendo en el avión quizás ese fue uno de los atrasos que tuvimos en la pista pero no me di cuenta en absoluto de de que de que había pasado con el señor Rolando Álvarez y el señor Rolando Álvarez nunca lo oí en la pista Pedro Joaquín ¿qué lo motivó a escribir este libro y cómo fue el proceso? me motivó el contar la historia sin odio contar la historia como un periodista que soy y así les decía a los investigadores miren yo soy periodista y cuando yo salga de aquí créanme que voy a escribir todo lo que pasó aquí les advertía pues que nada era secreto que todo iba a salir a luz pública me motiva contar la historia con la con la pluma y con la visión que tiene un periodista objetivo desde el punto de vista de el profesionalismo o sea sin sin rencor sin odio y tuve que pasar un año antes de que comenzara a escribir para poderlo hacer relajado tranquilo en mi escritorio y hacerlo lo más objetivo posible para que la gente comprenda la realidad que yo viví yo no puedo dar fe por la que vivieron otras personas pero esa esa es la la realidad y que quede para la historia también además a mí me acusaron de 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 tres cosas diferentes pues mira primero de menoscabo a la me detiene por menoscabo por violación a la ley 1055 pues no encuentran nada me encuentran la fundación pero al final sin juicio y sin nada me declara traidor a la patria yo esperaba que me iba a salvar pues de de ese estigma porque yo le decía cuando estaba en la prisión que una de las cosas que más le había dolido a mi padre que lo habían condenado que había pasado tanto tiempo en prisión y del cual me acordé muchísimo en el tiempo que estuve preso era que lo habían declarado traidor a la patria porque él entre comillas invadió su propio país en una expedición revolucionaria aerotransportada porque fue un avión que se llamó volando en molejones y fue la primera expedición armada revolución armada aerotransportada en la historia de América pero por cosas infinitamente menores a la gente en Nicaragua los han los han condenado por traición de la patria en el libro justamente usted menciona la repetición de la historia verdad como su padre estuvo preso y también padres abuelos de otros presos políticos que también estuvieron en el chipote y por eso el nombre destinos heredados cuál es esa lección de vida que le deja esta repetición en el destino de los nicaragüenses la idea del nombre viene porque me encontré que Arturo Cruz era mi primer compañero en celda y el padre de Arturo Arturo Cruz Porra fue compañero de celda en 1954 con mi padre después me enteré que Víctor Hugo también su padre fue compañero de celda en otra carceliada cuando Somoza creo que fue en el 56 cuando mataron a Somoza García también el papá de Víctor Hugo se encontró con mi padre en la cárcel y Víctor Hugo me dio fe de que de que mi papá era sumamente generoso compartía los alimentos a como también nosotros lo hicimos con los otros presos políticos ¿verdad? la lección de vida que me deja es que si uno sigue los la ideología los principios el legado de sus padres a lo mejor encuentra el mismo destino que es y a lo mejor se encuentra siguiendo los mismos caminos la verdad es que yo nunca me vi preso sin desagaz y no pensaba que había cometido ningún delito pues escribía con mucho cuidado para no ofender y igual sigo haciéndolo ahora pues escribiendo sin ofensa porque debemos de acostumbrarnos nicaragüenses al respeto a respetarnos uno a nosotros pero bueno eso no es suficiente por una pregunta de los más inocuas usted aceptaría ser candidato a la presidencia en caso de que su partido Ciudadanos por la Libertad lo escogiera o o lo proponga yo dije que sí que claro que sí por eso lo echaron preso ya lo mencionaba aquí y el libro también dice si se puede recordar sin guardar odio ni rencor ¿cómo lo logra? por un principio cristiano no podemos vivir cargados de odio pues verdad y también un principio psicológico pues el que no perdón y vive todo el tiempo enfurecido pues se va a enfermar rápidamente también tuvimos nosotros estando aquí ayuda psicológica pues para superar el trauma el trauma de la cárcel el trauma de la pérdida de la libertad pero lo más importante son los principios cristianos que nos legó nuestro nuestro padre mi padre y mi madre eran sumamente cristianos ¿cómo es la vida ahora en el exilio forzado en Maryland y con las secuelas del encarcelamiento injusto en libertad pero añorando siempre nuestra patria nuestro terruño y siempre creyendo que fue una injusticia lo que hicieron con nosotros algún día habrá justicia yo por lo menos tengo tengo a toda a todos mis hijos en los Estados Unidos pues verdad y eso me ayuda pues a sobrellevar la pena pues añorando la patria pensando que algún día pues esperamos no muy lejano poder regresar y poder abrazar a nuestros seres queridos que también nos hacen mucha falta que les dejamos en la patria además de la gente que está leyendo este libro por entregas en la prensa ¿cómo lo podrán adquirir los lectores? la prensa lo está publicando el libro como primicia para también darle un poquito de visibilidad al libro antes de su publicación oficial como como en formato de libro o kindle que es para la lectura en Amazon y que eso estamos trabajando ya para que el libro se publique en un par de meses diría yo como máximo se va a poder leer ya sea electrónicamente en Amazon o o a pedido de libro pues yo le agradezco porque esto le da promoción al libro y me gustaría que la mayor cantidad de gente lo pudiera lo pudiera leer que la mayor cantidad es que la mayor cantidad Gracias.